Es un gusto saludar a los queridos amigos y hermanos. Soy Abel Ayala, Ministro de Canto y Música Litúrgica en nuestra Iglesia. Profesor de Música Litúrgica de la Universidad Pontificia de México. En esta ocasión compartiré contigo una serie de cápsulas breves sobre los salmos en la liturgia. Nuestros coros parroquiales, organistas, cantores, salmistas, deben tomar muy en cuenta la importancia y razón de ser de los salmos para realizar un mejor ministerio litúrgico y más consciente. Quienes participan en el curso para salmistas allá en Venezuela, reciban un afectuoso saludo y consideren también estas premisas sobre los salmos que compartiremos el día de hoy. Abordaré pues el tema, los salmos como oración y alabanza a Dios. Los salmos, nacidos de la monarquía y concluidos en la época cuando los sabios escrutan con inquietud el problema del sufrimiento, el sentido de las lágrimas y de la divina Torah, es el salterio verdaderamente el espejo de la piedad bíblica. La liturgia cristiana asume de manera natural los salmos porque prácticamente todo el Antiguo Testamento está saturado de poesías que cantan la realidad divina y su acción en medio de su pueblo. Los cánticos de Moisés y de Débora, el de Ana, madre de Samuel, la elegía de David sobre la muerte de Saúl, el oráculo de la dedicación del templo pronunciado por Salomón, muchas páginas de los profetas, el libro de los proverbios, el libro de Job es como un drama en que los actores cantan salmos. Es todo ello una especie de estilo salmista. Este género literario realizado por los escribas del pueblo de Israel habrá tenido la influencia de otros pueblos, de pueblos vecinos, los fenicios, los egipcios, los asíos babilonios. Sin embargo, la poesía bíblica es un canto de fe. Es oración viva, siempre fresca y nueva. Más aún, es palabra divina. De este modo, nuestro canto, el canto de los salmos, es canto divino para Dios. Expresa, entonces, nuestra fe y confianza en sus promesas. Sin duda, es mucho más que una oración particular. La liturgia cristiana utilizó salmos, himnos, cánticos inspirados, pero son los salmos, sobre todo, los cantos por excelencia de la liturgia judía y de la liturgia cristiana. Los propios himnos litúrgicos cristianos, como el gloria, el sanctus, el tedeum, recuerdan precisamente los himnos hebreos, los salmos. La misa y el oficio, además de las oraciones, antífonas, responsorios, utilizan fundamentalmente los salmos para referir y cantar el misterio salvífico. Siguiendo, sin duda, la exhortación del apóstol, que decía en Efesios, Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodead en vuestro corazón. Estas son algunas características de los salmos tomadas del libro Los Salmos nos enseñan a rezar, del Centro de Pastoral Litúrgica de España. El mismo espíritu que inspiró a Israel en su oración es el que sigue animando a la iglesia de hoy y a cada cristiano. Si bien los salmos no son cristianos, esto no quiere decir que no sean una magnífica pauta de oración que expresa poéticamente este diálogo que hay entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. En Cristo han adquirido nuevo valor las realidades positivas humanas de que hablan los salmos. En Él, la Pascua ha llegado a su cumplimiento. En Él, la injusticia y el dolor han tenido la experiencia decisiva. Para aquellos cristianos de la primera generación existía una unidad admirable entre lo antiguo y lo nuevo. En toda la historia de la salvación, digamos, Antiguo Testamento, Cristo, Iglesia, constituyen una unidad indisoluble. Lo que ya era realidad salvífica en Israel se ve cumplido en plenitud en Cristo y tiene su prolongación sacramental y vivencial en la Iglesia de Cristo. En los salmos se refleja entonces la historia de Israel, que también es historia nuestra, porque es profundamente humana. Una idea más de este libro, los salmos son educadores para un cristiano, nos comprometen, nos ayudan a ser solidario con todos los hombres y mujeres. Tenemos muchos ejemplos de la diversidad de los salmos. Señalemos algunos de los principales. Los salmos de peregrinación, del 120 al 134, que expresan el deseo de llegar a Jerusalén con el fin de agradecer, con el fin de confiar en Dios, con el fin de pedir su ayuda. Los salmos de alabanza que refieren al Dios creador, al Dios salvador, como son el salmo 8, los salmos 113 al 118. Los salmos de alabanza, que hacen referencia a un Dios cercano, como el salmo 23, el salmo 42, el salmo 139. Los salmos mesiánicos, que se vuelven claros al cumplirse en Jesús. La iglesia canta el triunfo de Cristo y prolongar su lucha. El salmo 12 es un ejemplo de ello, el salmo 110. Los salmos de petición y acción de gracias, que ocupan en gran parte, la tercera parte por lo menos del santerio, y que son signo precisamente de la miseria humana, de la pobreza humana, que invoca a la misericordia de Dios. entre otros están el salmo 22, el 27, el salmo 50, el 61. La salmodia. Uno de los valores heredados del judaísmo, es el valor místico de la palabra cantada. Los salmos son precisamente construidos para ser cantados. Esta no era un arte en sí misma, ni un adorno para el culto, sino en realidad una especie de puente entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Por eso, el lector de la sinagoga o de la iglesia primitiva, tendía a llenar de melodías toda lectura, creando de este modo la primera forma de canto sagrado, conocida con el nombre de acchendus, canto silábico, un canto para ser cantado, que consistía precisamente en la recitación expresiva y acentuada de la palabra. A cada sílaba le iba correspondiendo una nota salvo en las cadencias finales. Esta recitación se basaba en su totalidad sobre una misma nota repetida. Es la forma más primitiva de salmódico, cuando el que proclamaba el prechento lo hacía en este nivel melódico, y los fieles iban repitiendo solamente algunas palabras. Así nació el salmo responsorial. En la próxima ocasión hablaremos de los salmos en el culto cristiano, y de cómo se ha instaurado y desarrollado este canto de los salmos en la misa y en el oficio, en la liturgia de las horas. Quiero compartir con ustedes hoy una musicalización de un servidor del salmo 67, que en la liturgia cristiana puede utilizarse en el tiempo pascual, en algunos domingos del tiempo ordinario, en el bautismo, por ejemplo, o en la confirmación, como canto de entrada. Se trata de un salmo regio que medita sobre la confianza en Dios y la fidelidad de la alianza con el pueblo santo. Una prefiguración del nuevo pueblo de Dios, que por la acción del Espíritu Santo queda constituido como un pueblo de reyes. La antífona cantada puede ser repetida por la asamblea en la manera de estribillo, o bien cantada al principio y después del salmo, al finalizar el salmo, el cual sería recitado por un salmista de un modo lírico, como una meditación, a manera, como decíamos, de este recitado. Yo voy a tomar el modo gregoriano sexto para recitar este salmo. Vamos a escuchar la antífona. Trata de seguirla conmigo. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros. Desde Jerusalén, desde tu templo, adonde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares. Y que dice con vos como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Este salmo, pues, lo hemos interpretado de manera responsorial con un escribillo métrico que está escrito en seis octavos en tonalidad de fa y al que le hemos adherido precisamente este modo sexto que se encuentra en tono de fa, precisamente. Esta es una manera de participar en la liturgia con los salmos. Iremos a lo largo, pues, de estas cápsulas poniendo algunos otros ejemplos. Les agradezco mucho el favor de su vista. Seguiremos tratando algunos de estos temas y trabajando en torno a la reflexión del uso de los salmos en la liturgia. Bendiciones. Soy Abel Ayala. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. 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 Gracias.